Música Música Una camioneta se incendió sobre el kilómetro 15 de la carretera libre Acatlán de Juárez, Ciudad Guzmán Al parecer un cortocircuito fue la causa de que se consumiera casi en su totalidad por las llamas Al sitio acudieron elementos de seguridad ciudadana y de la unidad municipal de protección civil y bomberos de Zacualco de Torres quienes se dieron a la tarea de sofocar el fuego Fue necesario el cierre de la circulación vehicular por unos minutos mientras los tragaúmus realizaban su trabajo No se reportaron lesionados En la camioneta viajaban integrantes de un coro parroquial de Zapopan quienes se dirigían a Gómez Arias Comandante de la unidad municipal de protección civil y bomberos de Zacualco de Torres Bueno, tienen trabajo el día de hoy se registra un incidente aquí en este tramo carretero a Catlán, Zacualco de Torres Coméntanos cuál fue el reporte para ustedes El reporte que nos pagan los señores de seguridad ciudadana es un vehículo incendiado y nos dijeron en qué estado de evolución por así decirlo se acude con las dos unidades de embate de incendio de entrada la unidad de ataque ligero que tiene costado bien para tratar de salvar lo más que pueda del vehículo pero al arribo ya está totalmente puesto Casi consolidamos su totalidad Sí, es evidente ¿De lesionados hubo? Afortunadamente no nos refiere el conductor que tuvo la oportunidad de salir varias personas que venían ¿Se mencionan las causas? ¿Qué pudo haber sido? Probablemente al parecer un corto es lo más común en este tipo algún corto o alguna fuga en línea de combustible no podría precisar pero lo más común es un corto